Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalba López González y soy tallerista del programa social Talleres, Artes y Oficios Comunitarios. El día de hoy te voy a enseñar una técnica para que aprendas a bailar el zapateado tixleco, muy muy al estilo de tixle de guerrero como en los fandangos. Vamos a iniciar. Número 1. Vamos a iniciar con un zapateado de 3, empezando siempre con el pie derecho y flexionando las rodillas. Lo vamos a hacer lentamente mientras parafraseamos la palabra México. Recuerda acentuar. México, 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 México. Número 2. Ya que dominamos esto, ahora lo vamos a hacer más rápido. Ven siguiendo. Número 3. Ahora vamos a dar cadencia. Le vamos a dar sabor al zapateado. Para eso es importante escuchar la música, identificando el ritmo. Número 3. Ahora vamos a dar cadencia. Le 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 vamos a dar cadencia. Si les gustó el video, ya saben, y recuerden practicar. Porque la práctica hace al maestro. Por favor, no se les olvide contarme cómo les fue con el zapateado. Eso es todo por hoy, amigas y amigos. Nos vemos en el siguiente tutorial.